Música Estamos celebrando el 40 aniversario de la Peña de la Guardia del Real Madrid y desde aquí queremos mandar un saludo al equipo femenino del Real Madrid de fútbol ¡Al Madrid! Vaya, muy orgulloso de ver Salongero como lo tenemos y muy contento de que haya asistido la gente de que haya venido Pepe y Sarguero a acompañarnos y gracias a Pepe al Departamento Peña y al Real Madrid Mira, ya que hemos pasado estos dos años tan difíciles que llevamos con el tema del COVID y todo esto que gracias a Dios no han podido dejar reunirnos, que pensábamos que no pero bueno, que al final ha llegado el día y la hora y estoy muy contento y muy orgulloso y que sigamos todos aportando un granito de arena para que esto vaya para adelante Mira, yo mi primer objetivo llevo ya 12, va a ser el año que viene va a ser 12 años va a ser mi tercero legislatura y yo aparte de hacer la cena esta que estamos haciendo y todo yo quería conseguir a ver si podemos tener una sede propia nuestra ese es mi mayor objetivo que tengo, para Peña La verdad es que sí, es para nosotros toda una satisfacción poder celebrar 40 años y para nosotros un orgullo y un placer tener a Pepe y Sarguero con nosotros Los comienzos en su día fueron duros, hubo unos años que, bueno, esta incluso estuvo a punto de desaparecer hace ya unos cuantos años, pues bueno, un grupo de jóvenes que somos los que actualmente estamos en la justa directiva decidimos coger las riendas de la Peña y bueno, es para nosotros pues un placer un placer trabajar por los colores de un club que es un orgullo representar al Real Madrid en nuestro municipio Bueno, la Peña se ha mantenido con más o menos el mismo número de socios que teníamos alrededor de 60, siempre estamos en 50 y mucho, 60 y bueno, es de agradecer que los socios normalmente responden y bueno, aunque sí que es verdad que nos gustaría tener alguno más Creo que tenemos un número aceptable para la población que tenemos yo creo que debemos estar contentos Sí, yo lo conocí cuando se fundaron ya no estaba aún todavía en el ayuntamiento pero la verdad que sí, muy orgulloso de que en mi pueblo haya una organización con tantos socios y que funcione bien que es lo importante, que funcione bien me siento orgulloso de ello y colaboro con ellos colaboro con ellos, son vecinos, son amigos, son familiares incluso los que están hoy aquí y me siento muy orgulloso e incluso desde el ayuntamiento lo subvencionamos para que la peña esta pueda tener vida y ya son 40 años, que es mucho es un orgullo en la guardia de que las asociaciones todas, y esta en especial, y esta en especial se dedique a trabajar por el deporte ellos trabajan en la Escuela Municipal de Deporte la llevan uno de la Junta Directiva, que es vicepresidente es mi teniente alcalde y están muy implicados y todo lo que sea trabajar con la gente joven en el deporte, debemos de premiarlo y ayudarlo, desde los políticos debemos estar a la altura Pues sí, es una fecha muy especial ya ves 40 años que se dice pronto pero hay que estar ahí luchando para aguantar la peña año tras año y aquí la verdad es que es muy emotivo porque ve a presidentes que fundaron la peña y los ve aquí todavía o sea, y gente joven que se mantiene los que fundaron y los futuros que tienen que venir para seguir dirigiendo la peña muy contentos pues mi mejor recuerdo fue cuando el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa me acuerdo perfectamente de ese día que estábamos en la sede de la peña madridista de la Guardia y después de tantos años luchando por ganar la Copa de Europa de nuevo me acuerdo y disfruté muchísimo de ese día uno de los grandes recuerdos son muchos recuerdos pero ese como madridista de los mejores recuerdos que tengo Estamos en la Guardia en Jaén celebrando el 40 aniversario de la peña madridista y queremos dar la enhorabuena y nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid ¡A la Madrid hasta el final! Estoy muy orgulloso de pertenecer a la peña del Madrid con la familia madridista que somos todos y muy contento porque yo me acuerdo que también cuando formamos la peña veintitantos años y hoy en día ya tenemos ya los 60 largos de siempre nos gustaba mucho el fútbol y seguíamos el equipo del Madrid nos gustaba mucho y nos unimos unos cuantos oye, ¿por qué no formamos la peña? porque la ilusión nuestra es ver a Madrid vestido de blanco en su campo no por televisión ni por juega nos juntamos hicimos la peña muy poquito muy poquito 10 o 12 bueno y al cabo de los 2 o 3 meses tenemos ya 50 o 60 sodios hicimos nuestro primer viaje con el Barcelona que aún no recuerdo que le ganamos 3 a 1 al celebrar una noche como esta de 40 años de madridismo siendo el representante o embajador del Real Madrid es para mí un orgullo y un honor tremendo porque esto sí que es madridismo 40 años de historia con las grandes dificultades que han tenido no solamente Juan sino todos los presidentes que hayan pasado por aquí felicidades muchísimas gracias por vuestro aniversario que sean muchos más y yo estoy dispuesto a venir muchas más veces muchas gracias mi mejor recuerdo el de la séptima yo tengo también 40 años yo soy de la 81 la peña se fundó en el 82 en febrero del 82 y mi mayor recuerdo sin duda fue la séptima Champions con el gol de Miyato la presentación de la famosa el equipo de la estrella cuando vino Zucker cuando vino Miyato y Roberto Carlos también fue muy gratificante también tenía una edad era pequeño y bueno son cosas que se te quedan que se te quedan ahí en el sentimiento en el corazón para de siempre por supuesto que sí a la Madrid y nada más yo les mando desde aquí un saludo muy cariñoso a todos los vecinos y especialmente a esta junta directiva que me parece que llevan ya 6 u 8 años aguantando una crisis que hemos aguantado y que ellos tuvieron la habilidad de que la peña siguiera estos dos años que llevamos con la pandemia y yo creo que eso es importante y digno de admiración sin ningún problema a la Guardia y a la Madrid muchos años dentro de la peña pues yo me quedaría personalmente para mí con la primera vez que vi el Santiago Bernabéu fue impresionante es un estadio que impresiona cuando ya cuando vas subiendo por la escalera y vas viendo el cerpe el brillo del cerpe eso es impresionante yo me quedaría personalmente con el primer día que visité el Santiago Bernabéu a la Madrid y nada más agradecido de ver que se ha embrado algo y lo estás recogiendo ahora mismo el fruto nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a ser lo que somos hoy en día aquí en la Guardia en un puerto tan pequeño y está la gente que estamos y lo bien que se están llevando la peña la gente que hay ahora o directivos muy bien están llevando la peña también y yo estoy muy contento de ver cómo funciona y ver pertenecido y pertenezco todavía a la peña de Madrid pues a la junta directiva actualmente que hay me gustaría decirle que sigan muy animosos que estamos con todos ellos detrás de ellos apoyándolos que sigan haciendo las cosas tan bien como las están haciendo cuando yo tenía veintitantos años y formamos la peña y estamos igual esa ilusión la teníamos también todavía entonces elegí un momento ahora mismo no sé qué decirte qué momento podría ser hemos vivido tanto en el Madrid cuando fue la despedida Santillana la cena nos invitó del Madrid nos invitó a la directiva y fui yo con el secretario fuimos los dos y aquello fue fabuloso está con Santillana está con los del baloncesto con el Castilla con todos los cuadros con toda la directiva del Madrid aquello para mí aún guardo los recuerdo y tengo mis fotos con ellos con todo aquello fue espectacular pues no sé yo porque mis padres en el pueblo no lo veían trabajadores de eso a eso no lo veían yo no sé dónde del colegio es que no te puedo decir que tengas yo un familiar en Madrid ni un familiar aquí salió salió porque salió porque a lo mejor somos así los del Madrid porque somos porque somos y ya está a la Madrid y adelante veña que valéis mucho todos vosotros el mejor recuerdo son muchos recuerdos yo cuando subimos las peñas y subimos hacemos dos viajes por temporada cada vez que viene un atribullero dirigiéndonos a Santiago de Navajo la gente cantando animando comiendo viviendo y lo hemos pasado de puta madre y entrar al campo y eso es el mayor madridismo y ahora mismo estoy nervioso un buen momento a la peña subimos me acuerdo que subimos un partido y estuvimos viendo ya hace años ya no me acuerdo pero cuando le metimos a Barcelona Real Madrid 5 Barcelona 0 ese fue uno de los mejores momentos a la Madrid y nada más y nada más y nada más y nada más para la Madrid y nada más a la madridista del mundo y a la especial mi empresa Incaz por el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!